bueno como andan mis amigos pescadores como les comenté en el último vídeo que sacamos cuando fuimos pescadores pejerrey a madriá iba a ser quizás mi última salida de peje bueno hoy va a ser la primera salida para la hojona martes 13 de septiembre 2022 vamos a salir estamos saliendo ya para para dolores canal 9 a ver si la encontramos estas últimas semanas algunas ya se vieron y hasta sacaron todas de la boquita así que vamos a un asadito vamos a comer o prender un fueguito y bueno y después veremos algo que pasa tengo le tengo mucha fe al día va a estar lindo va a haber poco viento está prometido un poco viento cosa que se pueda ver bien el movimiento de las lisas el agua donde la podamos ver para poder después tirarle la carnada así que creo que va a ser un buen día las condiciones están dadas si después quieren comer o no quieren abrir la boca va a ser otro tema pero bueno el asadito nosotros el vacío que vamos a hacer no lo vamos a comer así que bueno nada espero que tengamos un buen día con buenas capturas y lo puedan disfrutar tanto como lo voy a disfrutar eso bueno gente nos vemos después a tener que meterle a tener que meter la A Marcial, decí la Marcial y a Marcelito, la Marcial y a Marcelito, mirá que sacó el mudito. La Marcial y a Marcelito, la Marcial y a Marcelito, la Marcial y a Marcelito. La Marcial y a Marcelito, la Marcial y a Marcelito. La Carpa. La Marcial y a Marcelito. La Marcial y a Marcelito, la Marcial y a Marcelito. La Marcial y a Marcelito. La Marcial y a Marcelito, la Marcial y a Marcelito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.